En esta canción quiero expresarte todos mis sentimientos, Nathalie Eres tú con quien yo solo quiero estar, eres tú con quien yo solo quiero más Si tú no estás, no aguanto más Somos una cumbia, ay que amor, yo lo sufrí, Nathalie Fernández Ya la encontré, a la niña más linda que por siempre la amaré Te respetaré, yo te cuidaré, toda la vida para ti estaré Yo te amaré, de la manera más linda, mi amor te demostraré Mi amor es para ti, el tuyo es para mí, toda una vida juntos yo anhelé Sentimiento de cumbia Eres tú con quien yo solo quiero estar, eres tú con quien yo solo quiero más Si tú no estás, no aguanto más Yo así te amo a mil lindas maneras, yo por ti daría mi vida entera Y si tú no estás, no haría mi final Ya la encontré, a la niña más linda que por siempre la amaré Te respetaré, te respetaré, yo te cuidaré, toda la vida para ti estaré Yo te amaré, de la manera más linda, mi amor te demostraré Mi amor es para ti, el tuyo es para mí, toda una vida juntos yo anhelé Y tú como es una cumbia Y tú como es una cumbia Y tú como es una cumbia no quiero más, si tú no estás, no aguanto más, yo a ti te amo a mi linda manera, yo por ti daría mi vida entera y si tú no estás, daría mi vida. Natalí Fernández, ¡ay amor!